Pero vamos a pasar ahora a hablar de economía digital y para ello está Benito Juárez, él es presidente y fundador de FabLab Perú y hoy nos trae un tema importantísimo. Bienvenido Benito, adelante contigo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación una vez más, estar aquí con ustedes es una gran alegría poder compartirles algunos aspectos efectivamente de la economía digital y como bien mencionaban también de la economía circular, pero que gracias a la tecnología podríamos decir que ya no solamente hablamos de la economía circular, sino también de la economía en espiral. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a hablarles esta mañana, compartirles un aspecto muy importante de lo que significan las oportunidades de la fabricación digital para la industria y uno de los principales aspectos a considerar es que vivimos el cambio de la producción masiva estandarizada a la producción masiva personalizada. ¿Qué cosa es eso? A ver, seguramente si miramos alrededor, todos los productos o gran parte de los productos que nos rodean en nuestra casa son productos que hemos comprado de forma estándar, ¿no? Es decir, las camisas, por ejemplo, tienen una talla, los zapatos también, los muebles tienen unas medidas que también ya son más o menos reguladas, ¿no? Según el tipo de mueble o el televisor, el teléfono, incluso las mismas casas ya tienen ciertas medidas que corresponden a procesos estandarizados. Pero, ¿cuál es la paradoja? Que si bien la estandarización nos ayuda a acceder a productos más económicos, ¿no? Porque se, digamos, genera una media y se realiza una producción masiva, la paradoja está en que si estandarizamos todo, ningún producto nos va a quedar bien o raras veces, ¿no? Porque tenemos cada uno de nosotros características particulares muy específicas que, digamos, ameritarían, por ejemplo, si yo quiero un zapato, tener que tomar las medidas exactas como se hacía antes, ¿no? Pero ese procedimiento hoy en día ya es costoso. O si quisiera una camisa, una blusa, un vestido, ¿no? O una ropa para el bebé, de pronto también tendría que tomar medidas exactas. Pero, ¿cuál es el problema con la industria actual? Que hacer ese tipo de productos altamente personalizados resultaría muy costoso. Vamos a decir, en el caso del zapato, una horma, por ejemplo, solo la horma, si quisiera ser un zapato a mi medida, me podría estar saliendo 3.000 soles, por ejemplo, ¿no? Y, claro, un zapato de ese costo en adelante ya no es tan accesible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para generar productos altamente personalizados, que sean a la medida, en base a mis gustos, en base a mis intereses, a mi presupuesto, pero que a la vez tengan la optimización en cuanto a costos y tiempos de producción como la industria tradicional? Ahí es donde la cuarta revolución industrial nos ayuda. Y no solamente en el sector, digamos, manufactura, sino también en distintos sectores, como, por ejemplo, en agricultura, en agronomía o en gastronomía, en nutrición, en medicina, etcétera. ¿De qué manera? Voy a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? En este caso, esta es una imagen de un agricultor cacautero, el señor Benito Juárez Padre, que se encarga de cultivar, por ejemplo, este tipo de productos, ¿no? Y estos, digamos, productos, el cacao, hace unos 10 años atrás, para la gran mayoría de agricultores, todavía la venta era, como ellos le denominan, por la pepa o por la baba, ¿no? Por la semilla que se recolecta en unos baldes y se vende al kilo, ¿no? Pero con el tiempo esto ha ido mejorando y efectivamente ahora vemos una serie de productos, ¿no? De pastas de cacao, ¿no? Que se envasan y ya se están vendiendo con este tipo de empaques, ¿no? Y ya no es el producto, digamos, como materia prima, sino que ya hay un nivel de transformación mayor. Y eso está genial. Este tipo de productos, según el índice de madurez industrial, si bien ha habido un gran avance para pasar desde la producción del cacao en, digamos, en baba o en semilla, al cacao envasado, todavía es un producto de la industria 2.0, 2.5, es decir, 80 años atrás, más o menos, 60 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría un producto masivo, pero personalizado, tomando como referencia el cacao? ¿Qué sería un producto 4.0 o 5.0, ¿no? En ese sentido, algunas de las exploraciones que realizamos con Fab Labs en otras partes del mundo, en este caso con el Chukov Lab, que es un Fab Lab que está ubicado en Moscú, tuvimos la oportunidad de explorar, por ejemplo, chocolate personalizado. Nosotros le llamamos felicidad personalizada porque te permite fabricar el chocolate en la comodidad de tu hogar con tu impresora 3D de chocolate en base a los requisitos específicos que necesitas para tu día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy vas a tener un día muy estresado, muy cargado, tenemos que, ¿cuál es el primer paso para la manufactura de los productos personalizados? La toma de información. Y así como hoy en día tenemos muchas plataformas, ¿no? Y nos sorprendemos de ver que de pronto nos lleguen ofertas y servicios o productos que hemos estado buscando y no entendemos cómo es que la computadora sabe o Internet sabe cuáles son nuestros gustos, estos algoritmos de búsqueda de datos o de exploración de patrones de comportamiento también se pueden usar para personalizar. Si usted vende zapatos, si usted vende ropa, si usted vende muebles o productos comestibles, la gestión de la información también te puede ayudar a personalizar ese tipo de productos. Por supuesto, con otro tipo de tecnologías, como en el caso del chocolate, lo que hacemos es tomar datos del nivel de estrés de la persona mediante su celular o mediante relojes inteligentes. Y eso pasa, aquí otro dato importantísimo, de la economía digital, a la nube, a Internet que está distribuido, digamos, por servidores en distintas partes del mundo, pero donde puedes hacer procesamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso se procesa para qué nivel de estrés es conveniente, qué proporción, ¿no? Determinada proporción de chocolate y con qué mezcla de ingredientes, de otros ingredientes alternativos, ¿no? Como frutos secos, etcétera. Y eso pasa nuevamente a la computadora y a través de la computadora su impresora 3D de chocolate y hoy mismo, en la medida de que lo requieras, tienes tu chocolate a la medida y te lo puedes comer, ¿no? Entonces, ese es un salto del producto masivo estandarizado al producto masivo personalizado. Este mismo concepto, por supuesto, se puede aplicar a diversos ámbitos. Si seguimos en el espacio de la nutrición o de la gastronomía, hay otros proyectos que dentro de la Red Fab Lab estamos desarrollando como impresoras de juguetes comestibles personalizados en base a frutos de la Amazonía, especialmente enfocados en mejorar, ¿verdad? Dar mayor valor a los agricultores, pero también disminuir todo lo que es la deforestación, ¿no? Pero sobre todo poder brindar un mejor producto a los niños en estado de desnutrición, ¿no? En esa misma línea, una tecnología ya más avanzada que implica industria 5.0, es decir, biotecnología, es este proyecto que desarrollamos gracias a Concitec, a Ciencia Activa, hace unos años en Singularity University, que consiste en imprimir tus vitaminas en casa y encapsularla, ¿no? Para esto se utiliza ya un bioreactor, que es una máquina que contiene algunos microorganismos que de manera controlada, en base a tus datos e información de pruebas de sangre, genética o tus actividades diarias, puede producir y encapsular las vitaminas que tú necesitas cada día. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que les he querido mostrar en el ámbito de la nutrición y de la gastronomía, digamos, pero que se puede aplicar el mismo concepto de producto personalizado, se puede aplicar a, como mencionaba, a la ropa, a los zapatos, a las viviendas, etcétera. ¿Y cuál es la base? Primero la toma de datos, segundo el procesamiento a través de algoritmos de inteligencia artificial y tercero la manufactura a través de fabricación digital y robótica. Muchísimas gracias maestro y que tengan un buen día.